Te toca hablar de Tini, ¿qué pasa? Me toca hablar de Tini, otra realeza, pero acá de Argentina. Vamos a hablar de lo que estuvo pasando en sus redes sociales, porque ya saben, ¿no? Hace bastante tiempo estábamos esperando un nuevo material de Tini. Ella dijo que el nuevo material va a ser sumamente distinto a lo que venía haciendo, que va a ser más profundo, más introspectivo y que estuvo trabajando muchísimo. Recuerden también todo lo que estuvo pasando con respecto a su tema de salud mental, que ella ya lo habló en varias entrevistas. Así que estuvimos viendo que en los últimos tiempos Tini estuvo haciendo varios cambios de look, cortándose bastante el pelo y ahora en su cuenta de Instagram, con 21 millones de seguidores, apareció así, borró absolutamente todo. Hay varios artistas que hacen esto cuando van a sacar material nuevo, limpian todo. Y esta historia donde vemos un corte de pelo. Ella dijo, cada corte de pelo o cada cambio de look que se vea es un momento del que estoy atravesando de mi vida. La habíamos visto ya con el pelo corto, que le había quedado espectacular. Lo vimos también en una de las galas que había aparecido divina. Y esta historia que dijo, no, perdón, esta publicación que decía, el mundo seguía girando, pero no para mí. Lo profundo de esa frase, el mundo seguía girando, pero no para mí. Como que se detuvo en el tiempo, como que algo estuvo pasando, lo bueno es que también se estuvo ocupando. Y es muy importante que una chica que tiene tanta influencia sobre gente muy chica, hable libremente de lo que es cuidar la salud mental, de hacerse caso, o sea, más que nada de escucharse y de ver lo que le está pasando. Así que veremos cómo nos va a sorprender su nuevo álbum, su nuevo trabajo que ya anticipó, que va a ser sumamente distinto y que vamos a conocer a una nueva Tini. Así que veremos que pronto vamos a tener noticias sobre su nuevo material y ojalá que siempre siga estando bien y mejorando, que es lo más importante. Bueno, ¿te quedó claro? A mí me quedó claro. Lo que me quedó claro también es que Nasa, mi amor, banco a rodo. No, porque tienes razón. No es que quiera meter cizaña. No es que quiera meter, pero yo quiero que vos sepas.